Donald Trump amenaza con no reconocer los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Hillary Clinton gana el tercero y último debate marcado por las descalificaciones. Miguel Ángel Osorio Chong confirma hay orden de aprehensión contra Javier Duarte. Hay que dejar actuar a TGR y a partir de ahí entonces poder juzgar. Niegan que le hayan permitido escapar. Son nueve los vinculados al caso Duarte. El día de ayer fueron detenidas dos personas y seguimos tras la captura de todos estos sujetos. Baja la incidencia de secuestros en el 2016. La Suprema Corte determina que los padres son libres de elegir el orden de los apellidos. El IMSS abre clínica para combatir el cáncer de mama. La CEP entrega nueve bibliotecas digitales en el Estado de México. Las redes sociales protagonistas en el tercer debate. Conoceremos a Gangueo, santuario de la mariposa monarca. Barcelona golea 4-0 al Manchester City. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al día, especialmente que por fin ya nos llegó el jueves. Saludo con mucho gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Omar. Es un placer saludarte. Así es, saludarte esta mañana de jueves. Y por supuesto a todos ustedes, amigas y amigos de México al día. Acompáñenos durante esta hora media con la información más destacada. Saludamos también, le damos los buenos días a Griselda Llebra, quien se encuentra en la lengua de señas y nos permite comunicarnos también con ustedes. Este es un informativo, le tenemos la noticia al día. Así es, así es. Amanecimos el día de hoy en la Ciudad de México, en el Valle de México, con una temperatura de 12 grados centígrados. Desde aquí, como siempre, un saludo también muy afectuoso a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochoa, confirmó ayer que ya se giró una orden de aprehensión en contra del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. Negó que se le haya dejado escapar. Lo primero que hay que ver es a qué hora y en qué momento se determina por un juez liberar la orden de aprehensión. Y a partir de ello es cuando entonces puede actuar la autoridad. En eso está la PGR y se han hecho varios comentarios al respecto a nuestros momentos. Creo que hay que dejar actuar a la PGR y a partir de ello entonces poder juzgar. Apenas se acaba de liberar la orden de aprehensión. Dijo que no hay indicios de que Duarte haya salido del país y que ya se trabaja para localizarlo. No, no tenemos ningún dato al respecto. No está en el sitio de inmigración o de alguna información. Así que están siguiendo varias pistas para poder localizarlo. Supimos que también en la capital, allá en Veracruz, en Jadata, allá tuvimos conocimiento que fue el único lugar donde se le vio. Y las instituciones de seguridad e inteligencia están trabajando para su localización. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también aseguró que, como en otros casos, se va a cumplir y se va a aplicar la ley. Primero, qué raro que hoy se esté planteando el hecho de que si hubo algún acuerdo, cuando es exactamente el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el que inicia el procesamiento de estos gobernadores. Es este gobierno el que inicia y procesa. Y no es la excepción en el caso ni del gobernador de Sonora, ni del exgobernador de Veracruz. Por su parte, la Procuradora General de la República, Areli Gómez, afirmó que la investigación contra Duarte es uno de los procesos más importantes en el nuevo sistema de justicia penal. Explicó que desde hace casi cuatro meses la PGR abrió la indagatoria. Se presentó como, quiero decir, que es uno de los asuntos más relevantes que se están llevando ahorita en el proceso oral acusatorio. Y el juez, después de un análisis, de haber escuchado al Ministerio Público y a los fiscales, decidió librar la orden de aprehensión. El Gabinete de Seguridad, en coordinación, estamos trabajando para una posible ubicación. La Procuradora también informó que son nueve las personas vinculadas al caso Duarte. Te quiero comentar que los delitos por los cuales se nos libró la orden de aprehensión es por delincuencia organizada y lavado de dinero. Es un grupo de nueve personas, de los cuales el día de ayer fueron detenidas dos personas y seguimos tras la captura de todos estos sujetos. El presidente de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, Ricardo Ramírez, explicó que Javier Duarte perdió su fuero constitucional al momento de solicitar licencia a su cargo como gobernador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la PGR está completamente facultada para ejercer la orden de aprehensión en su contra. Si deja de estar en funciones, en automático deja de tener fuero y queda expedita la facultad del Ministerio Público para ejercitar acción penal. Y del juez, en su momento, si encuentra que la petición de PGR reúne los requisitos constitucionales, entonces en ese momento puede librar la orden de aprehensión. Los integrantes de la Comisión de Justicia del PRI acordaron resolver inmediatamente el proceso de expulsión de Javier Duarte, quien está citado a comparecer ante dicho órgano el próximo martes. De esta forma, el proceso en contra del gobernador con licencia de Veracruz, quien se inició con la suspensión de sus derechos partidarios, avanza a la siguiente etapa, es decir, que ahora se valorará su situación de forma definitiva. La Comisión de Justicia Partidaria advirtió que la expulsión de Duarte se concretará una vez que la autoridad correspondiente dicte sentencia. Mientras tanto, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, pidió a la PGR que se haga justicia y que quienes resulten responsables rindan cuentas. Bienvenimos en el PRI la actuación de las autoridades federales para que continúen las investigaciones y el ejercicio de rendición de cuentas jurisdiccional con Javier Duarte y quienes resulten responsables por los actos que han lastimado a los veracruzanos y a los mexicanos. Destacó la importancia de seguir con los procesos, no solo contra Duarte, sino con todos los que han sido señalados los gobernadores y exgobernadores por cometer actos de corrupción. Es importante seguir todos los procedimientos, no solo contra Javier Duarte, sino contra aquellos que han sido señalados por cometer actos en contra de la ciudadanía, como es el caso de Guillermo Padrés en Sonora. Estaré yo en Sonora el día de mañana precisamente para hacer algunos comentarios al respecto. La dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, espera que en esta orden de aprehensión en contra de Javier Duarte no sea una burla, más para los mexicanos, ni una simulación, y que realmente se pueda aplicar la ley para que no haya impunidad. Por su parte, la bancada del Partido de Acción Nacional, el PAN, en la Cámara de Diputados pidió a la PGR ofrecer una recompensa para dar con el paradero del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. Los magistrados del Tribunal Electoral aprobaron por unanimidad validar la elección a gobernador en el Estado de Veracruz, por lo que ratificaron el triunfo de Miguel Ángel Llunes. Los integrantes del Pleno desestimaron las pruebas interpuestas por los partidos revolucionarios institucionales y Movimiento de Regeneración Nacional Morena, donde argumentaban la intervención de ministros religiosos en el proceso. En otros temas, se cumple un año de la implementación del operativo para restablecer la seguridad en el Estado de Guerrero. Este es el balance. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó la reunión de seguridad Guerrero para evaluar las acciones que se llevan a cabo en esta entidad a fin de restablecer la tranquilidad de la población. En compañía del gobernador de la entidad, Héctor Astudillo Flores, informó que a un año de la implementación del plan de seguridad en dicha entidad, se han reducido de manera importante diversos delitos, como robo a transeúnte, a vehículos y a casa habitación, entre otros. Se ha reducido también de una manera muy importante los enfrentamientos, diría yo, ya son muy pocos los que se presentan, casi nulos. El tema de los secuestros, prácticamente todos los delitos se han reducido aquí en el Estado de Guerrero. Quiero comentarles, como lo hemos hecho ya públicamente, no solamente en lo local, sino en lo nacional, Guerrero tiene indicadores que van a la baja, especialmente en Acapulco. Osorio Chong también destacó una reducción en el número de homicidios. A partir de esta estrategia que se ha venido implementando en Acapulco y en todo Guerrero, hemos venido bajando el número de homicidios día a día, poco a poco. No hay varitas mágicas, hay un ejercicio, un esfuerzo integral del gobierno de la República, junto con el gobierno del Estado y el gobierno municipal. Pero vamos avanzando. Señaló que el plan Guerrero también contempla acciones de reconstrucción del tejido social, que en su conjunto han permitido recuperar la confianza de la ciudadanía y también de los inversionistas. Hoy todas estas acciones nos llevan a lo que ha dicho el gobernador, a generar confianza, a que vengan inversiones para construcción de hoteles, diferentes inversiones para generar empleos en el Estado de Guerrero. Esa es la ruta que ha funcionado, que está funcionando y que tenemos que seguir. En el encuentro también estuvieron presentes los secretarios de la Defensa Nacional, General Salvador Sin Fuego Cepeda y de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, la Procuradora General de la República, Arely Gómez González y el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sález Heredia, entre otras autoridades. Para México al Día, Antonio López. La Secretaría de Gobernación informó que la incidencia del secuestro registra una disminución en comparación con el año pasado. A través del informe mensual del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se informó que de enero a septiembre de este año se han contabilizado 102 casos de secuestro, lo que representa una disminución de 2.13%, pero al fin disminución con relación a los 1.126 casos registrados en 2015. David López, presidente municipal de Metepec, Estado de México, aseguró que los videos que muestran el homicidio del juez Vicente Antonio Bermúdez no pertenecen a las cámaras de videovigilancia de la entidad. Sin embargo, reconoció que las grabaciones podrían colaborar para dar con los responsables. Nos ayudan a darle seguimiento a incidentes, a prevenir, a ver el comportamiento de algunas de las bandas que cometen delitos, pero también lo que está registrado en las cámaras tiene valor probatorio en un juicio. Es momento de hacer una breve pausa, regresamos, esto es México al Día. Anoche se llevó a cabo el tercero y último debate entre los aspirantes a la Casa Blanca. A menos de tres semanas de la jornada electoral en Estados Unidos y bajo la presión de no cometer ningún error, este miércoles se llevó a cabo el tercer y último debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Ambos se enfrentaron con fuertes ataques personales en un intento por desacreditar a su adversario. Debatieron sobre el aborto, las armas de fuego, la inmigración y la democracia. De esta manera, Trump tuvo la oportunidad de colocar sus frases más llamativas sobre temas que funcionan bien entre una base conservadora, que ve con escepticismo a su candidato. El momento clave fue cuando Trump se negó a aceptar el resultado electoral, con lo que se alejó de lo que tradicionalmente ha sido la bandera de aquel país, la defensa incuestionable de la democracia. Quiero preguntarle aquí, en este escenario, esta noche, si se compromete que, a pesar de todo, aceptará el resultado de esta elección. Ya lo veremos en ese momento. No sé nada ahora. Lo veremos en ese momento. Lo que he visto, lo que he visto es tan malo. En primer lugar, los medios de comunicación son tan deshonestos y tan corruptos, y el choque en cadena es sorprendente. Trump dilapidó entonces la ventaja que había conseguido al principio del debate. Más adelante, ambos se acusaron de ser marionetas de Vladimir Putin. Hillary Clinton afirmó que Rusia ha interferido en las elecciones de Estados Unidos mediante hackeos para favorecer a Trump y así tener una marioneta en la Casa Blanca. El magnate aseguró que Clinton es la marioneta porque Putin no tiene respeto por ella. Donald Trump debe admitir que los rusos están haciendo esto, y debe dejar claro que no va a contar con la ayuda de Putin en esta elección, que rechaza el espionaje ruso contra los estadounidenses. Todo lo que veo es que Putin no tiene respeto por esta persona. Por su lado, Clinton no arriesgó y mantuvo su aire presidencial. Sin embargo, algo muy criticado es que ni al llegar al escenario ni al despedirse, se dieron la mano. Para México al día, Gustavo Gamboa. Y por supuesto, las encuestas sobre quienes ganaron no se hicieron esperar. Hillary Clinton consumó su tercer triunfo al hilo, eso lo dijeron los quienes participaron en estas encuestas de salida previo o después más bien del debate. 52% de los electores la vieron como ganadora. Solo 39% piensan que Trump obtuvo la victoria, mientras que 60% de los consultados considera que el republicano atacó más que Clinton frente a 23% que opinan lo contrario. Y luego de este último debate, celebridades latinas como Vicente Fernández, los Tigres del Norte, entre otros, realizaron una fiesta de promoción del voto y en apoyo abierto en favor de la candidata demócrata. Estamos viendo a Vicente Fernández saludando a Hillary Clinton, o Hillary Clinton saludando a Vicente Fernández, pues sí, porque nuestro querido Chente, con días de anticipación, pidió el voto a los latinos, los exhortó a votar por Hillary Clinton. También lo hicieron los Tigres del Norte, que como hemos dicho, son figuras muy fuertes dentro de la comunidad latina allá en los Estados Unidos. Es increíble cómo con nacionales mexicanos se convierten en activos fundamentales para ganar el voto y, por supuesto, el triunfo. Para ampliarnos más el tema de las elecciones en los Estados Unidos, nos enlazamos con José López Amorano. ¿Qué tal, José? Es un placer saludarte. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo hasta Washington. Buenos días, Omar, Pati, igualmente. Buenos días. Pues concluimos ya el tercer debate. ¿Cómo se está posicionando la prensa en los Estados Unidos, la sociedad después de este último enfrentamiento? Y que, bueno, pues ya prácticamente estamos a 20 días, prácticamente 20 días de que sean las elecciones. Pues una evaluación paradójica, Omar, Pati, todos coinciden que fue, curiosamente, la mejor actuación de Donald Trump. Sí. Vimos a un candidato disciplinado, certero en sus ataques contra Hillary Clinton, pero paradójicamente fue su peor debate, especialmente por esa referencia en la cual él rechaza comprometerse a aceptar una eventual derrota ante Hillary Clinton y advierte al público de Estados Unidos que se va a mantener todo esto en suspenso. Creo que fue la pifia mayor de su desempeño en este tercer debate presidencial. La gran interrogante antes del debate era, por supuesto, si tenía las posibilidades de cambiar la trayectoria de la campaña. Obviamente, la trayectoria descendente que ha empezado a registrar desde la filtración de las grabaciones en el autobús, donde hizo comentarios lucuriosos sobre las mujeres. La respuesta probablemente es que esa trayectoria no solamente no la logró cambiar, sino al contrario, aceleró su caída. El tema de la transición pacífica del poder en Estados Unidos es un tema central en el imaginario colectivo, aunque ha habido elecciones sumamente disputadas. Basta recordar en el año 2000 la de Albert Gore contra George W. Bush, donde se fue a un recuento automático, pero también históricamente ha habido otras, la de John F. Kennedy contra Richard Nixon, donde la diferencia de votos fue de 112 mil votos. Básicamente, la constante ha sido que los perdedores aceptan su derrota. En este caso, yo creo que nadie disputaría que si esta es una elección extremadamente cerrada y hubiera posibilidades de que un recuento cambiara el desenlace, pues todo mundo le daría la lógica y la razón a Donald Trump de que se aguardaría el desenlace. No, esto es diferente. Él está anticipadamente advirtiendo de cuestiones de integridad en el proceso electoral, que la campaña está mañada, que los medios informativos están en su contra, que hay una conspiración, y eso le impide en este momento aceptar una eventual derrota. Eso es muy serio y paradójicamente podría tener el efecto justamente de hacer que pierda de manera estrepitosa. La evaluación de muchos expertos es que francamente Donald Trump está convencido que va a perder y lo que está tratando de hacer es, de alguna manera, preservar la imagen, la marca Trump, porque ya estamos viendo que esta elección está teniendo un efecto en sus negocios, está teniendo un efecto en la asistencia a sus casinos, a sus hoteles, muchos de los productos que él licencia con su nombre están teniendo ventas terribles. Entonces, de alguna manera ya se está protegiendo y adelantando a riesgo, obviamente, de creación de esta percepción de inestabilidad y de posibles disturbios después del 8 de noviembre. Así que Hillary Clinton tiene mucho de qué festejar. Yo creo que esto consolida su victoria. Algunos republicanos incluso ya están concediendo que probablemente esto podría ser un triunfo arrollador de los demócratas. Se está hablando incluso de 400 votos electorales, de la posible pérdida del Senado, donde solo requieren 4 a 5 caños para ganar la mayoría el 8 de noviembre. E incluso posiblemente la Cámara de Representantes donde tenían la batalla más puesta arriba porque requieren más de 30 caños. Pero ya se está hablando que por el momento, en este día, tienen ya 25 caños. Así que esta fue un Waterloo, una tragedia mayor política para Donald Trump. Así es. ¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte siempre. Y pues sí, como los perdedores o como los demagogos, cuando ven que las cosas no van bien, empiezan que hay complot, que los medios vendidos, que la prensa corrupta. Y bueno, esta amenaza de desconocer los resultados de las elecciones acapara las primeras planas prácticamente en los periódicos más importantes del mundo. Pepe. Sí, definitivamente, porque muchos coinciden que Donald Trump se había conducido de una manera muy inteligente en los primeros 30 minutos del debate. Había hecho sus puntos, había atacado los flancos vulnerables de Hillary Clinton, había marcado los contrastes, que era algo que no se había visto en otros debates. Este fue sin duda el foro público más sustantivo de los tres debates electorales. Y de alguna manera había logrado marcar esos contrastes, esas diferencias que lo distinguen de Hillary Clinton en temas como la política exterior, los impuestos, el gobierno, la migración. Y de alguna manera intentado ensanchar su base de seguidores. Sin embargo, nuevamente vimos a un candidato que no logró contenerse de los anzuelos que le puso Hillary Clinton cuando empezó a hablar de que era un millonario hecho por su padre, de sus fracasos empresariales. Nuevamente la señora Clinton se metió por debajo de su pie y ahí él empezó a perder la paciencia, la llamó que era una mujer asquerosa, otro dardo que se puso ahí, otro clavo en el ataúd con el voto femenino. Y bueno, después ya el clima de su desempeño mediocre al final fue justamente cuando declina hablar de la aceptación de su eventual derrota. Yo creo que esto evidentemente va a tener una repercusión mayor para Donald Trump. Esperemos que puedan sus huestes mantenerse controladas porque hay una gran preocupación en este país de que por la naturaleza de sus seguidores, a quienes ya hemos escrito varias ocasiones, muchos de ellos vienen de estados donde les gustan las armas, etcétera, que esto no se transforme en una elección con disturbios. Él mismo ya lo había advertido, así que ojalá este sea un periodo de reflexión para Donald Trump y de aquí al 8 de noviembre cambie su punto de vista y de alguna manera pues siga con esta tradición. Ya ha sido muy criticado por el propio presidente Barack Obama por estos lloriqueos, los definió así, de proclamar un supuesto fraude electoral que no haya evidencias de que pueda ocurrir. Así que sin duda va a ser un momento muy especial entre este día y el 8 de noviembre. José López Zamorano, como siempre te agradecemos mucho tu lectura, tu reporte muy completo de este proceso electoral inédito que se está viviendo en los Estados Unidos. Un abrazo desde la Ciudad de México, Pepe. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, Pepe. Y pues sí, Omar, un proceso inédito por todo lo que ha sucedido, ¿no? Pero fíjate que ayer comentábamos que tuvimos la oportunidad los dos de leer esta reflexión de uno de los premios Nobel más reconocidos, que es Joseph Stiglitz, y él decía algo muy interesante, que la desigualdad vivida en los Estados Unidos era lo que había provocado que gente como Trump hubiera incluso llegado hasta donde ha llegado. Así es, él es un economista que ha seguido muy de cerca la economía en los Estados Unidos, fue asesor con Hillary Clinton y en efecto decía que, con Bill Clinton más bien, y en efecto decía que el poco ingreso, el incremento en los bolsillos ha generado pues este desasosiego en la sociedad estadounidense en ciertos sectores que es el que se ha vertido a favor de Donald Trump. Así es, y que eso lo han aprovechado líderes populistas como Donald Trump. Bueno, en Brasil la policía arrestó al expresidente del Congreso, Eduardo Cuña, el que llevó a Dilma Rousseff a la destitución. ¿Por qué cree usted? Pues porque está vinculado a la corrupción en Petrobras. Le recuerdo que Cuña, como le decía, fue el artífice de todo el proceso que llevó a quitar del poder a destituir a Rousseff cuando presidía el Congreso. Después, él mismo fue retirado del cargo por ocultar cuentas en bancos de Suiza y finalmente pues atrapado por corrupto. Miles de mujeres tomaron las calles de las principales ciudades de Argentina para protestar por el alarmante incremento de feminicidios en este país. La marcha fue convocada a raíz del asesinato de Lucía Pérez, una joven de solo 16 años. La protesta tuvo eco en Bolivia, Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia, Uruguay, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, España y Francia. De acuerdo con la Cepal, 14 de los 25 países con mayor violencia de género en el mundo, son latinoamericanos, destacan a Argentina con un feminicidio cada 24 horas y es que el caso de esta chica Lucía Pérez quien vimos una imagen ahí en televisión, pues resulta que fue presa de varios jóvenes, la drogaron, la violaron de manera pues extrema y le causaron la muerte. Por ello, generó esta indignación generalizada en Argentina. El tifón Jaima dejó al menos cinco muertos y cuantiosos daños materiales a su paso por Filipinas. Cerca de 100 mil personas tuvieron que ser desalojadas en varias ciudades de la provincia de Cagallana, norte del archipiélago. Jaima es considerado el fenómeno más intenso de este año. Hay que recordar que cada año Filipinas es azotado por unos 20 tifones de gran intensidad. El mexicano José Luis Zamora que había desaparecido hace dos meses en Francia se presentó sin ningún problema en la embajada mexicana en este país. La canciller informó que el veracruzano de 38 años se encuentra sano y que pronto estará de vuelta en nuestro país. No dio detalles de lugares y actividades que realizó durante el periodo que permaneció desaparecido y en búsqueda porque aún bueno pues continúa la investigación de qué fue lo que pasó en esos días en que no se encontraba nada respecto de él. Así es pero hay todo un misterio sobre dónde exactamente estuvo y por qué razón no se había comunicado con sus familiares. Bueno regresando a México en Acambay en el Estado de México el Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño inauguró nueve bibliotecas digitales. Ahí destacó la importancia de que los estudiantes se preparen en el contexto de la tecnología digital. Reitero que la educación tiene el poder de transformar vidas y de dotar de conocimientos para que niños y jóvenes se dediquen a lo que deseen en este país. es muy importante que ustedes se preparen diferentes que no únicamente acumulen información pero si hay algo muy importante que ustedes aprendan a aprender que ustedes aprendan a razonar a discernir a generar hipótesis a saber qué es importante sobre lo que no es importante a saber analizar a saber pensar. Es un acto en el Estado de México en la capital del país en la Ciudad de México el secretario Nuño Mayer conmemoró junto con el presidente nacional del PRI Enrique Ochoa el 71 aniversario luctuoso del general Plutarco Elías Calles ahí resaltó que el presidente Enrique Peña Nieto ha sentado las bases para construir un México en paz y con educación de calidad recordó como Plutarco Elías Calles superó una serie de obstáculos y resistencias para reconstruir un Estado post-revolucionario Los cambios impulsados por el presidente Peña Nieto han sentado las bases para construir en el siglo XXI un México en paz un México incluyente un México próspero y al igual que Calles un México con una educación de calidad para el desarrollo Vamos ahora a nuestro resumen Confirman orden de aprehensión contra Javier Duarte Hay que dejar actuar a la TGR y a partir de ello entonces poder juzgar Lavado de dinero y delincuencia organizada son los delitos por los que lo acusan Diputados reiteran que Duarte perdió el fuero al solicitar licencia a la gubernatura Bajan los niveles de secuestro a nivel nacional en lo que va del 2016 El IMSS entrega clínica de mastografía con tecnología de punta para prevención y combate del cáncer de mama 52% de los electores consideran que Clinton ganó el último debate rumbo a la Casa Blanca Los indios de Cleveland avanzan por primera vez en 19 años a una serie mundial El mexicano Julio Urias cae ante los cachorros de Chicago e igualan la serie Gracias por continuar con nosotros en México al día respecto al decomiso histórico que el servicio de administración tributaria realizó en Toluca por un monto que asciende a 450 millones de dólares en documentos las autoridades aclararon que se trata justamente de documentos financieros y que ahora buscan determinar si los recursos que respaldan estos títulos son lícitos en caso de serlo se aplicará una multa por no declarar los valores conforme lo marcan las normas internacionales que requieren notificar a aduanas montos superiores a los 10 mil dólares Esta madrugada la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017 Este será discutido y en su caso aprobado durante la sesión de hoy Las modificaciones a la agenda son se ajustó el tipo de cambio de 18.20 a 18.62 pesos por dólar se establece un recálculo de la plataforma de producción petrolera de 19 mil barriles diarios más sobre lo estimado lo que genera un incremento en la estimación de ingresos petroleros por más de 17 mil millones de pesos respecto a los ingresos tributarios se hizo un ajuste de 10 mil millones de pesos y de los no tributarios a una proyección de cerca de 24 mil millones de pesos son los ajustes que hubo al presupuesto estos ajustes nos llevan a un nuevo cálculo de ingresos presupuestales por 4 billones 888 mil 892 millones de pesos que significan una diferencia adicional respecto a lo inicialmente enviado por el ejecutivo a esta cama de diputados por 51 mil 382 punto millones de pesos respecto a la iniciativa del ejecutivo federal quedando los ingresos del gobierno federal en 3 billones 263 mil 756 punto 2 millones de pesos la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación validó el triunfo y entrega de constancia de mayoría a Alejandro Murat como gobernador de Oaxaca los magistrados desestimaron los argumentos expuestos en la impugnación del PRD quien aseguró que hubo irregularidades generalizadas en la elección entre otros asuntos se desechó el presunto rebase de tope de campaña y la supuesta campaña negra contra el candidato del PRD José Antonio Estefan Garfias el secretario del medio ambiente Rafael Paquiano aseguró que la gendarmería ambiental es uno de los grandes legados que va a dejar esta administración dijo que actualmente son 200 elementos pero se espera concluir el sexenio con 3 mil o 5 mil gendarmes capacitados en temas ambientales la idea es que ellos estén en las áreas naturales terrestres para evitar presiones de invasiones tala ilegal también tráfico de flora y fauna y algo muy importante es que le brinden la seguridad a quienes visiten las áreas también dijo que se trabajará para que las áreas naturales protegidas puedan generar beneficios a quienes viven en ellas limitar zonas donde sí se puede llevar a cabo la urbanización zonas donde se puede llevar a cabo actividades agrícolas y zonas donde se tiene que conservar reforestar pero también permitir aprovechamiento sustentable del bosque la comisión federal de competencia económica inició una investigación en el mercado de la producción distribución y comercialización de medicamentos en el sector público que abarca todo el país afirma que tiene indicios de que hay prácticas monopólicas absolutas presumiblemente se están corruyendo y eso genera sobreprecios hemos calculado alrededor de 30% cuando suceden este tipo de prácticas justamente estamos investigando si esa es la circunstancia o es cualquier otra lo que sí sabemos es que en los últimos seis años los precios de los medicamentos han aumentado 10% más del comportamiento del índice nacional de precios al consumidor hemos recabado todo tipo de información todo tipo de evidencia que nos permite presumir de manera muy preliminar como lo marca la ley que hay elementos de colusión que hay elementos de intercambio de información que hay elementos de fijación de precios de manipulación de precios entre competidores de acuerdo a la COFESE este tipo de prácticas se castiga con multas que pueden llegar a los 13 millones de pesos y hasta con 10 años de cárcel una de las muestras más amplias en torno al modernismo mexicano se inaugura hoy en el Museo de Arte de Filadelfia la exposición pinta la revolución permitirá al espectador entender y admirar el arte mexicano del siglo XX esta es una de las muchas acciones impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto para promover la riqueza cultural de México exposiciones como pinta la revolución permiten proyectar a México en el mundo a través de su arte realizada en conjunto por el Museo del Palacio de Bellas Artes y el Museo de Arte de Filadelfia la muestra está compuesta por 280 piezas reúne obras maestras de Frida Kahlo Rufino Tamayo María Izquierdo y Dr. Apple entre otros grandes creadores lo que tiene como finalidad de esta exposición es mostrar como México fue parte de las vanguardias en la primera en la primera en la muy primera etapa digamos en 1930 y luego como era parte ya de la de un propio de un lenguaje muy propio de un lenguaje muy mexicano de cómo la revolución había dado vitalidad al mensaje artístico entre las novedades de la exhibición está la digitalización de tres grandes murales en alta definición que permitirán al público adentrarse a la corriente muralista las obras seleccionadas son el corrido de la revolución de Diego Rivera el retrato de la burguesía de David Alfaro Siqueiros y de Epic American Civilization de José Clemente Orozco esta exposición se concentra a partir de 1920 1930 hasta llegar propiamente al año 2000 donde se ve que todavía la presencia de mucho de este arte de la primera parte de la revolución permanece en algunos rasgos de él entendido como el nacionalismo artístico hasta décadas hasta décadas muy recientes Pinta la revolución se presentará a partir del 20 de octubre y hasta el 8 de enero de 2017 en el museo de arte de Filadelfia luego se trasladará a nuestro país donde se exhibirá a partir del 2 de febrero en el museo del palacio de bellas artes Pinta la revolución es más que una exposición es un diálogo entre el pasado y el presente entre México y Estados Unidos entre el arte y la historia para México al día Rufino Enríquez González esta mañana me da mucho gusto que estés aquí en el estudio de México al día esta mañana le damos la bienvenida al estudio a Germán Tavera Sucut Sucut administrador ya nos dirás como se pronuncia Sucut 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 administrador central de programas interinstitucionales del servicio de el SAT muy buenos días gracias por estar con nosotros le damos seguimiento justamente a estas semanas que buscan pues tener más acceso a la gente respecto a lo que es el SAT una educación financiera todo lo que justamente la institución hace procura y le ofrece a la ciudadanía mexicana buenos días Pati buenos días Omar gracias por la invitación pues si nos han invitado hemos estado viniendo aquí ya es la cuarta ocasión en este nuevo ciclo que nos invitan cuestión que les agradecemos mucho y en esta ocasión pues para platicar un poco de la relación que tiene el SAT con los estudiantes desde el chicos desde los niños jóvenes hasta estudiantes esa es la intención de mi presencia el día de hoy por supuesto Germán que tan importante es precisamente tener una educación llamemos el fiscal desde una edad temprana es sumamente importante fíjate que ahora la gran mayoría de los jóvenes que están saliendo de la escuela tienen su primer contacto con el mundo fiscal ya que terminaron la escuela aquellos que dejaron la escuela que están en la preparatoria ya no hacen la universidad se emplearon ellos tienen su primer contacto hasta ese momento y que es lo que buscamos nosotros que tengan ese primer contacto desde el nivel básico que vaya creciendo con ellos en el nivel básico en la educación media superior y en la educación superior que es lo que hemos hecho ahora que es lo que que avances hemos tenido en el ciclo 2015 2016 por primera vez eso es un gran logro pudimos insertar una una lección en el libro de quinto de primaria formación cívica y ética una lección de educación fiscal ahora estamos trabajando con la secretaría de educación pública de quien tenemos todo el apoyo para obtener ese mismo resultado en de tercero a sexto de primaria tener por lo menos una lección en tercero cuarto quinto y sexto e incorporarnos también en los programas de secundaria y preparatoria bachillerato esta educación fiscal además pues también tiene que ser recípro que ustedes como SAT han procurado también modernizarse y lo comentamos fuera del aire de tal manera que antes que ahora ya el ciudadano únicamente o en dirección directa con el SAT pueda resolver todas las cuestiones que hay que hacer si hemos tenido hemos trabajado mucho se ha trabajado mucho en el SAT es una de las instrucciones de nuestros jefes en modernizar y hacer más amigable y mucho mejor la relación que existe el servicio que hay del servidor público de la persona que trabaja en el SAT con el contribuyente facilitarle lo posible pero que mejor cuando este contribuyente cuando llega a ser contribuyente llega con un conocimiento previo si desde niño desde tercero de primaria yo logré hacer en ellos una conciencia de cumplimiento básica en un principio básica de cumplimiento que va creciendo con ellos como va creciendo la educación académicamente de ellos hasta llegar al nivel de universidad por ejemplo te comento algunos programas que tenemos les comento algunos programas que tenemos hay un programa para niños que me preguntaba de niños niños a bordo ese niño es a bordo vamos a las escuelas o los invitamos al SAT y les hacemos algunas dinámicas dinámicas a través de juegos ya tradicionales stop serpientes escaleras etcétera y se les da alguna lección van ellos acompañados de sus padres tíos abuelos etcétera y recibe eso es muy bien recibido eso se repite acoplándolo un poco a nivel secundario y bachillerato en las universidades tenemos ya otro tipo de interacción tenemos un programa denominado SAT en tu universidad este programa tiene varias líneas tenemos también un programa denominado en este SAT en tu universidad que se llama puertas abiertas invitamos a los estudiantes de prácticamente en este momento de últimos semestres a visitarnos en el SAT los visitamos les damos una plática hacemos una serie también de dinámicas con ellos y después les damos una plática importante del ciclo tributario e incluso de algunas materias que les puedan llamar la atención como comercio exterior y aduanas y acabando esto eso es el mismo día los llevamos a vivir esa experiencia los llevamos a una administración desconcentrada o los llevamos a la aduana Germán sabemos que la educación es algo fundamental para los seres humanos para que pues no solamente para crecer sino para quitarte prejuicios para quitarte miedos etcétera en ese sentido ¿por qué decidieron implementar la educación fiscal en etapas tempranas? ¿cuál es el objetivo fundamental de esta acción? el objetivo es que desde esta edad desde tercero de primaria el niño sepa tenga conciencia de lo que es cumplir sepa y vaya creciendo como les decía con ellos cumplo tengo la obligación de cumplir cumplir lo que me dice mi papá cumplir lo que me dice mi maestro tengo también el derecho de cuestionar un poco pero también el cumplimiento es lo que voy a ver hasta el final que es una obligación tiene aparejada una serie de derechos yo tengo derechos por cumplir tengo derechos en saber si pago un impuesto en qué se gastó ese dinero etcétera el cumplimiento y el y quitar los mitos y quitar el tabú hacia que tenemos que pagar impuestos porque es parte de nuestra vida en comunidad y tener los servicios que se requieren los impuestos constitucionalmente se destinan para el gasto público efectivamente es algo que se tiene que hacer algo que todos tenemos que hacer no nos gusta muchas veces pero lo tenemos que hacer lo vemos reflejado en hospitales en escuelas en aquellos servicios que todos tenemos acceso alguna vez en la vida y mucha gente son servicios diarios que tienen finalmente Germán comentabas de esta interacción con las escuelas universidades en fin centros de estudio cómo hay que hacerle para que se pongan en contacto estas escuelas y ustedes puedan asistir a explicarles a los alumnos lo pueden hacer a través de las propias redes sociales del SAT que es arroba satmx con el correo electrónico educación.fiscal arroba sat.gov.mx nos lo solicitan y estaremos en contacto tanto aquí en la Ciudad de México como en el interior de la República es algo que se replica en todos lados Germán Tavera pues muchísimas gracias por estar aquí y hablarnos de estos temas importantes que tienen que enseñarse desde edad temprana para ser mejores ciudadanos muchas gracias y bueno vamos a las breves de este país tras la contingencia migratoria de haitianos y africanos en la frontera entre México y Estados Unidos dos caravanas del Centro Operativo para la Atención de Contingencias ofrecen servicio médico a migrantes las unidades que han arribado a Mexicali y Tijuana están conformadas por médicos enfermeras odontólogos y psicólogos expertos en intervención de crisis en Veracruz una persona murió y tres resultaron lesionadas en un accidente sobre la autopista Orizaba Córdoba en la carambola estuvieron involucrados un tráiler un camión repartidor y seis vehículos compactos de acuerdo con los primeros peritajes el tráiler se quedó sin frenos e impactó al camión y a los seis vehículos aquí en la Ciudad de México policías preventivos detuvieron a un hombre después de asaltar un banco ubicado en la delegación Azcapotzalco en donde amenazó con estallar una bomba esto sucedió el pasado martes cuando el imputado ingresó a la sucursal bancaria con un cubrebocas y una mochila donde presuntamente llevaba el artefacto explosivo este hombre fue detenido cuando intentaba escapar bajo la consigna de un hombre como un hombre asesino decenas de integrantes de este gremio se manifestaron en el monumento a la revolución para demandar que se difunda más información acerca de los payasos amenazantes denunciaron que este fenómeno los ha afectado laboralmente ya que la contratación ha bajado hasta el 50% en la reunión participaron payasos de varios países El Instituto Mexicano del Seguro Social inauguró la primera clínica especializada en prevención de cáncer de mama en todo el país está ubicada aquí en la Ciudad de México con una inversión de más de 30 millones de pesos cuenta con 4 mastógrafos con capacidad para realizar 45 mil mastografías al año así como con 2 consultorios de ultrasonido que beneficiarán a 1.1 millones de mujeres además los tiempos de diagnóstico se recortarán de 6 meses a tan solo 8 días se recortan los tiempos de diagnóstico y el tiempo de diagnóstico es crucial para la sobrevivencia a este mal que es el cáncer de mama no solamente lo reducimos en términos mensuales sino lo estamos bajando a 10 y una vez que tengamos un diagnóstico positivo nos vamos a tardar más o menos 30 días para hacer una mastectomía ayer en entrevista con México al día el director del IMSS Miquel Arriola informó que esta nueva clínica va a permitir incrementar el número de consultas de prevención contra una de las enfermedades que le hemos dicho más agresiva de estos tiempos que es el cáncer de mama el seguro social proyecta cerrar el año con más de un millón de mastografías que permitirán reducir el nivel de mortalidad en la población femenina tenemos una correlación muy clara entre el incremento de mastografías y la disminución de mortalidad por cáncer de mama en el 2012 el IMSS hacía más o menos 250 mil mastografías vamos a cerrar 2016 con 1.3 millones de mastografías y la mortalidad ha bajado en casi 20% La Suprema Corte de Justicia determinó que toda familia mexicana debe tener el derecho a decidir el orden de los apellidos de sus hijos siempre y cuando se haga de común acuerdo esto es una decisión trascendental en el país los ministros determinaron que el artículo 58 del Código Civil para la Ciudad de México el cual prevé el orden de los apellidos del menor es discriminatoria y atenta contra lo estipulado en la constitución advirtieron que la decisión de los padres de elegir el orden de los apellidos de sus hijos está protegida por la constitución y se encuentra tutelada por el derecho al nombre en relación con el derecho a la vida privada y también familiar Falleció a los 72 años víctima de cáncer en los huesos el ingeniero Luis Zárate Rocha director general de ingenieros civiles asociados ICA empresa pues muy importante en la construcción de nuestro país además fue uno de los principales promotores del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México cuando fue presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en febrero de este año sustituyó Alonso Quintana al frente de ICA en medio de fuertes problemas financieros descanse en paz y como cada 15 días César Gabriel nos explica el uso correcto del idioma en así como te lo cuento hola que tal muy buenos días si bien hemos hablado en entregas anteriores sobre las frases mexicanas y sus orígenes en otras sobre aquellas expresiones que no nos pertenecen ahora es el momento de abordar el tema de esas palabras que están en nuestra habla diaria pero que también lo están en las de los hispanohablantes de otros países solo que con significados diferentes para quien no lo sabía la simplificación de Francisco es Paco pero es Pancho exclusivamente para los mexicanos sin embargo para los españoles Panchitos son botanas mientras que para los argentinos es un hot dog para los mexicanos un taco es la representación de nuestro arte culinario en su máxima expresión para los españoles es una grosería y en Bolivia alguien taco es una persona muy capaz de hacer las cosas con muchísimas representaciones en nuestro país y muy típico para nosotros darle a alguien con un machete es pegarle con un cuchillo gigante no obstante si en Uruguay a alguien le dicen machete es porque es una persona ávara o sea coda comernos un chicharrón después de la escuela o los domingos en el parque es una labor que muchos disfrutamos solo que los colombianos no lo ven así para ellos un chicharrón es un problema o una dificultad para quienes vayan algún día a Costa Rica o El Salvador a estudiar o a labores de oficina que ni se los ocurra pedir una goma esto para ellos significa que tienen una resaca cruda para nosotros aunque consideramos que ir al boliche es una práctica peculiar entre jóvenes o amigos el objetivo no dista mucho en Argentina solo que la finalidad es otra para ellos ir al boliche es ir al antro una palabra muy mexicana pero que no por eso tiene que significar lo mismo en todo el mundo es el camote nosotros sabemos perfectamente de qué hablamos cuando nos están vendiendo uno solo que para los chilenos no tanto si en aquel país sudamericano decimos que tenemos un camote para compartir seguramente nos lo van a negar para ellos representa un problema tan afamado aclamado pero carísimo en los últimos meses si en Colombia a alguien le dicen que es un aguacate no es que sea codiciado más bien es alguien tonto o torpe y así nos la podemos pasar solo que por ahora lo dejamos hasta ahí muchas gracias por su atención no olviden seguirme en las redes sociales yo soy César Gabriel así como te lo cuento hasta ahora la PGR busca a Javier Duarte por lavado de dinero y delincuencia organizada hay que dejar actuar a la PGR y a partir de ello entonces poder juzgar el PRI acelera el proceso de expulsión del gobernador con licencia diputados reiteran que Duarte perdió el fuero al solicitar licencia a la gubernatura la CEPA entrega nueve bibliotecas digitales en el Estado de México la Suprema Corte determina que los padres son libres de elegir orden de los apellidos en Brasil la policía arresta al expresidente del Congreso Eduardo Cuña por el escándalo de corrupción en Petrobras y en los deportes hoy los Pumas definen su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF del mundo real nos vamos al mundo cada vez más virtual ya está lista Ana Cristina muy buenos días también para ti muy buenos días Pati y Omar y bueno como bien lo han estado mencionando durante todo el noticiero ayer se llevó a cabo el tercer debate entre los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump y por supuesto las redes sociales fueron protagonistas diferentes plataformas digitales sitios web redes sociales y cadenas de televisión por no decir todo el mundo transmitió el debate el tan esperado momento a través de la red a través de sus diferentes portales y a través de sus cuentas de redes sociales entonces pues hubo varias las más importantes por supuesto ABC, Fox, NBC CNN, CBS son solo algunas de las cadenas estadounidenses que hicieron transmisión en vivo de los debates NBC comenzó la transmisión a través de su canal oficial de YouTube con 12 mil 404 más bien con 12 millones 404 mil 659 espectadores los hispanohablantes también tuvieron acceso a la transmisión con traducción simultánea a través de Univision y Telemundo que hicieron uso de Facebook y YouTube para colaborar con este momento histórico Univision contó con 14 mil 900 espectadores y Telemundo con 21 mil 542 cifras que permiten hacer un balance en el que se hizo más evidente el interés de los estadounidenses y por supuesto de los latinos que tienen derecho a votar en Estados Unidos que al parecer han habido un registro sin precedentes de los latinos para votar y se presentarán a votar en masa lo que fue la última contienda entre los candidatos fue denominado en Twitter como un show de pleitos personales más que política eso fue de lo que más se quejaron los internautas que pues parecía un pleito sin mucha más propuesta se trataron temas como el aborto los migrantes la polémica en la frontera con México siendo este último el tema más comentado a través de los hashtags Trump Land Populismo Debate Night Decision 2016 entre muchos otros fueron los hashtags más utilizados Twitter se asoció con Bloomberg News para transmitir el evento en debates.twitter.com los famosos memes y gifs como los que estamos viendo en pantalla no tardaron en aparecer la gente se expresó como siempre a través del humor los mexicanos somos muy buenos para eso y bueno así es como se vivió el debate a través de las redes sociales que una vez más hizo historia se vio a través de todo el internet a través de todas las plataformas que permiten también hacerlo desde dispositivos móviles pero pues hubo un poco menos de intensidad en los comentarios que el debate anterior sin embargo las plataformas de redes sociales siguen cobrando cada vez más importancia y bueno vámonos a otros temas y es que la Universidad Inglesa de Cambridge ahora cuenta con un centro de investigación enfocado a la inteligencia artificial este tipo de tecnología puede ser de mucha ayuda para la humanidad pero si no se emplea de manera correcta podría tener funciones poco positivas razón por la cual el científico británico Stephen Hawking creó este centro de investigación y lo inauguró el cual fue apoyado con 12 millones de dólares de la fundación Leverhulm este proyecto pretende estudiar a profundidad el uso de las armas autónomas de los programas de los programas autónomos y la inteligencia artificial que será la que manejará muchos de los dispositivos en el futuro argumentando que las máquinas inteligentes están siendo creadas para facilitar la vida de la gente sin embargo estas podrían significar también un riesgo para las sociedades y esta fue la advertencia que hizo Stephen Hawking ayer al inaugurar este centro de investigación analizando algunos inventos y tratando temas de gran importancia como lo es la innovación responsable y las consecuencias de su uso para la democracia esto pues nos da una muestra de lo importante que van a ser las tecnologías de inteligencia artificial en los años siguientes y no hablamos de un futuro muy lejano sino ya de lo que está por venir y vámonos ahora hasta el espacio China comenzó con su misión de conquistar el espacio su tripulación fue enviada a través del sprint espacial dos astronautas están por dar inicio más bien dieron inicio a una travesía de 30 días tiempo en el que deberán realizar muchos experimentos por parte del país asiático la tarde del martes 18 lograron acoplarse a la estación Tiangong 2 y tendrán que reportar principalmente cómo es la adaptación humana al espacio hace unas horas se daba a conocer que iniciaban un experimento de criar gusanos esta es la segunda fase de la misión y los resultados serán determinantes para el despegue del Tiangong 3 en 2018 recordemos que China está armando su estación espacial que pretende sustituir a la estación espacial internacional a partir de la mitad de la década de los 2020 cuando la estación espacial internacional llegue a su fin otro suceso importante en materia del espacio es todo lo que ocurrió con la sonda ExoMars y su misión de llegar a Marte hace unos días se anunció el lanzamiento de esta importante misión de la agencia espacial europea y la rusa sin embargo se dio a conocer que el módulo Chiaparelli que debía aterrizar en la superficie de Marte perdió comunicación con la estación espacial europea y la rusa por lo que se desconoce si logró cumplir su misión o si ha sido un fracaso las tormentas de polvo pudieron ser el motivo que interrumpió la señal del módulo aunque no todo son malas noticias el orbitador de gases trazador de gases y otros elementos que conforman la misión ExoMars lograron su objetivo y se encuentran en la órbita alrededor del planeta rojo por lo que Europa tiene ya dos satélites orbitando Marte que están haciendo diferentes experimentos para que podamos conocer más acerca de este planeta de camino a las misiones tripuladas que se llevarán a cabo en la mitad de los 2020 y en principios de los 2030 por parte de la NASA y siguiendo con nuestra sección México X y también con temas espaciales hoy vamos a platicar con la ingeniera María Elena Flores Maldonado ella es responsable de difusión de posgrado del centro de investigación de geografía y geomática ingeniero Jorge L. Tamayo y también es colaboradora del proyecto de educación a distancia de este organismo y bueno pues me da muchísimo gusto saludarla para que platiquemos sobre esta plataforma de cursos abiertos en línea que es México X que lleva la educación de las mejores instituciones de México a todos los rincones de México y del planeta y hoy nos va a hablar de un MOOC que sigue con temas espaciales como bien lo mencioné que se llama introducción al uso y representación de información geoespacial ingeniera muy buenos días bienvenida platíquenos de qué se trata este MOOC buen día Ana Cristina un saludo para ti y tu auditorio gracias por invitarnos a difundir este curso bueno pues nos encontramos en una sociedad en donde la ciencia y la tecnología marcan el desarrollo de diversos ámbitos del conocimiento y las instituciones académicas de gobierno redes sociales las empresas pues están compartiendo datos e información del territorio procedentes como tú lo has comentado muy bien de diferentes fuentes como son imágenes de satélite vuelos fotográficos censos encuestas drones y esta información es de gran utilidad si la podemos transformar en conocimiento es decir si con ella podemos tomar decisiones que van desde ubicar el mejor lugar en donde vivir en donde poner un negocio terrenos que pueden ser potencialmente agrícolas identificar la ruta más corta para llegar a algún lugar la trayectoria de un fenómeno meteorológico hasta en donde poner un relleno sanitario un hospital en logística cuando hay desastres naturales como podrán ver la utilidad de este curso no está restringida a una sola temática sino por el contrario ha tenido mucha demanda no solamente en nuestro país sino en la región latinoamericana ingeniera pues como bien menciona son muchas las aplicaciones que tiene este tipo de información que podemos obtener con herramientas como lo son los satélites en lo cual México pues es pionero tiene un sistema satelital muy importante el MECSAT y por qué será importante que cualquier persona conozca qué hacer y cómo manejar esta información que nos entregan las diferentes herramientas bueno esto es muy importante porque para tomar decisiones tenemos que pues conocer nuestro territorio anteriormente se decía que información es poder ahora quien tiene el poder quien lo sabe manejar exactamente y bueno cuéntenos un poco más cuáles son los módulos que integran el curso cuáles son los pasos que van a tener que recorrer las personas que se inscriban el curso está constituido por una base conceptual sobre cartografía y formas de representación de la información los distintos tipos de datos que existen por su fuente y formato aspectos a considerar en la calidad y la importancia que tienen los metadatos van a ver también análisis exploratorio y por último algo que es muy importante que es el diseño y publicación de estos mapas en la web el centro geo que es un centro de investigación del sistema de centros públicos del consejo nacional de ciencia y tecnología del conacit en colaboración con el instituto interamericano de cooperación para la agricultura ICA a través de esta plataforma México X ofrece este primer curso en donde van a poder participar profesionistas técnicos empresarios y estudiantes que posteriormente esperamos se interesen por otros temas más especializados como son análisis espacial y procesamiento digital de imágenes para aplicaciones ya más específicas Muy bien ingeniera pues no queda más que pues que le diga al público cómo se pueden inscribir y cuándo empieza el curso para que ahora todos puedan arrancar juntos con este tema tan interesante como es el análisis y la introducción al uso de la información geoespacial Claro el curso inicia el 3 de noviembre y termina el 1 de diciembre tiene una duración aproximada de 30 horas distribuidas en 4 semanas y esto depende de la experiencia y conocimiento previos de los participantes para inscribirse les pedimos que ubiquen el curso en la página de México X ahí se registran y se les va a dar constancia a quienes acrediten todas las actividades que ahí se encuentran si me permite sana Cristina quisiera comentar que este tipo de cursos requiere de la participación activa de todos en la plataforma de una motivación por conocer compartir y buscar otras formas de aprender Muy bien ingeniera seguramente que esa es la respuesta que obtendrá ya estaremos aquí platicando de cuál es el resultado de haber lanzado este curso desde la institución de tan prestigiosa institución como es la suya y esta es su casa y pues la esperamos en otra ocasión con mucho gusto Gracias nuevamente Ana Cristina y buen día para todos Muy buenos días vamos a hacer un breve corte aquí en México al día no se vaya tenemos más un breve corte Ya está con nosotros nuestra querida Rina Musali nuestra internacionalista estrella aquí en México al día gracias por estar con nosotros bienvenida Gracias a ustedes Bueno pues platiquemos de lo que sucedió ayer con el tercer y último debate presidencial en Estados Unidos y bueno me parece que ahí el mensaje más fuerte el más preocupante y el que fue clave dentro de este debate fue el hecho de que Donald Trump pues no no se comprometió a aceptar y a reconocer los resultados electorales de lo que pudiera pasar en la jornada del 8 de noviembre entonces está hablando ya de una conspiración de un complot y en donde vemos que solamente un tercio de los republicanos está confiado en el conteo electoral entonces estar poniendo en duda la credibilidad y la legitimidad del sistema electoral en Estados Unidos me parece que es algo muy grave y bueno pues ahí hay voces muy alarmantes porque además todavía no vamos todavía no sabemos ni qué va a pasar y él ya está hablando que lo va a dejar en suspenso y que el tiempo en el tiempo lo va a decidir entonces me parece que eso fue muy muy preocupante y bueno eso está generando pues como mucha polarización y mucha rispidez en la campaña otro momento interesante cuando ella bueno desde mi punto de vista bueno pues muy desafortunado cuando dice socha nasty woman o sea como una mujer sucia repugnante vuelve a conectar con este sentimiento de denigración que hace a las mujeres hay que entender que digo Donald Trump pierde los primeros dos debates presidenciales también el de ayer y entonces no tiene la capacidad de cortejar de seducir al voto de las mujeres un voto femenino que resulta fundamental en estas elecciones tenemos a Nate Silver que es un experto en temas electorales en Estados Unidos y que él dice que si solamente votaran las mujeres en las elecciones ganarían 500 ganarían 458 votos electorales de los 538 y sabemos que hay que alcanzar 270 entonces vimos a un Donald Trump que no cambia la narrativa y que no busca la manera de seducir a los indecisos a las mujeres al voto de los latinos y bueno un Donald Trump que si tuvo un mejor desempeño que en otros debates electorales pero que finalmente su estrategia siempre es descalificar y tratar de personalizar la contienda en contra de Hillary oye pues interesante y fíjate que hace rato comentábamos Omar y yo no sé si tuviste la oportunidad de leer lo que escribió ayer Stiglitz el premio Nobel de Economía diciendo fíjate el punto medular de lo que estamos viviendo en Estados Unidos que la desigualdad es lo que ha permitido tipejos porque así hay que decirlo como Donald Trump disputando la presidencia de Estados Unidos ese es el problema de fondo el problema de fondo es bueno que sucedió para que Donald Trump llegue tan lejos en esta campaña electoral y ahí bueno primero hay que entender que siempre sacó roncha dentro de la base republicana y muchos pensaron que solito se iba a desinflar y eso no pasó entonces de alguna manera todos estos sistemas de alertas tempranas todo este sistema de pesos y contrapesos pues no figuró para esta persona que tiene desconocimiento que tiene ignorancia y que sobre todo lo que está vendiendo en la campaña que es muy importante entenderlo es lo puro lo racial lo supremacista y eso es muy peligroso y conecta mucho con el electorado enojado enojado con las condiciones económicas ahora este punto que acabo de tocar justamente que mencionó y que cambió el discurso de no aceptar o la posibilidad de no aceptar las elecciones lo consideras ya como una derrota adelantada él ya se está aceptando aceptando derrotado hay varias encuestas y no hay homogeneidad en las encuestas una de ellas el Washington Post habla de un diferencial del 4 o 5% a favor de Hillary o el 6% otras hablan del 10 y del 11 más el margen de error es decir las encuestas no están favoreciendo a Donald Trump pero también hay que tener cuidado con las encuestas porque hemos visto que se han equivocado en las elecciones en Reino Unido en Brasil lo que pasó el 2 de octubre en Colombia no nos preocupes lo que creo que es la certeza ahí hay una tendencia electoral que creo que es muy importante en las últimas 6 elecciones 17 estados más Washington D.C. votaron demócrata eso representa 224 votos electorales de los 270 que hay que conseguir entonces las tendencias nos dejan tranquilos pero bueno ha sido una campaña sumamente polarizante muy dividida y yo creo que hay que ver qué va a pasar el 8 de noviembre después con el partido republicano es decir está tribalizado está polarizado está muy dividido desgajado desgajado y esa es la gran pregunta qué va a pasar con el partido republicano y qué va a pasar con los Estados Unidos es la gran pregunta también gracias como siempre Reina Mousali por estar aquí y nosotros vamos a conocer un santuario pues muy especial porque es el santuario de la mariposa monarca que está en Michoacán en invierno este lugar es santuario de la mariposa monarca que proviene de Norteamérica sin embargo Angangueo posee un vasto patrimonio cultural e histórico al oriente de Michoacán y en medio del bosque con espesa neblina se ubica Angangueo pueblo mágico que surgió a partir del descubrimiento de una veta de plata en 1792 la gran prosperidad de la región se hizo acompañar de dos santuarios el templo de la inmaculada concepción de estilo gótico y el templo de San Simón Apóstol de tipo neoclásico hoy son sitios obligados para comprender los ideales del lugar el pasado minero de Angangueo se respira en su ambiente y se descubren sus construcciones el muralista Arturo Estrada plasmó la bonanza y tragedia que atravesó esta localidad por casi 200 años la casa Parker también recuerda a la familia inglesa que se asentó para explotar yacimientos y contribuir al desarrollo económico de la zona a pocos kilómetros de la plaza central la ex hacienda de Jesús de Nazareno es parte del legado histórico y cultural de Angangueo su origen se remonta al siglo XVII y tuvo notable esplendor por las minas que se descubrieron a su alrededor actualmente solo se aprecian los restos de su imponente fachada y la capilla de los hacendados restaurada recientemente y aunque Angangueo es lluvioso la mayor parte del año el colorido de sus fachadas recuerda la vida que tiene este sitio que recibe a los visitantes en cualquier temporada con diversos servicios turísticos este jueves a las 12 horas el presidente Enrique Peña Nieto inaugurará la autopista Cuitseo Pascuaro y también el periférico de la Piaz Michoacán vamos ahora a la suma ya hay orden de aprehensión en contra de Javier Duarte gobernador con licencia de Veracruz apenas acaba de liberar la orden de aprehensión Duarte ya no tiene fuero aseguran los diputados el tribunal electoral del poder judicial de la federación ratifica triunfo de Miguel Ángel Yunes en Veracruz bajan los delitos en Guerrero informa la secretaría de gobernación Aurelio Nuño secretario de educación pública inaugura nueve bibliotecas digitales es muy importante que ustedes se preparen diferente que no únicamente acumulen información Hillary Clinton gana el tercer y último debate y en los deportes los indios de Cleveland regresan a una serie mundial después de 19 años gracias por acompañarnos que pasen una excelente mañana de jueves y nosotros el viernes cerramos fuerte con toda la información a las seis y media mientras tanto gracias a Griselda Llebra como siempre por estar en el lenguaje de señas gracias Ana Cris Dani Omar y sobre todas las cosas muchas gracias a usted por habernos acompañado este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa hasta luego paseo de Televisión Educativa y